El pasado 8 de mayo el compromiso que adquirió el actual gobierno tuvo eco, hoy fueron inauguradas las nuevas oficinas donde los 66 ediles de la ciudad podrán adelantar su labor de manera digna. Y hace apenas 60 días nos comprometimos a esto, tarea que se le colocó al secretario general, doctor Diego Acosta que la cumplió en tiempo récord, agradecerle también a Cristian Juliado que facilitó que estas partes físicas que tiene el estadio se puedan utilizar para que el estadio pueda tener hoy vida, sea centro realmente no solo de templo del fútbol sino también centro administrativo. 150 millones de pesos le costó al municipio las amplias y cómodas instalaciones que están ubicadas en el tercer piso del estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Hoy encontramos una sede para cada uno de los 64 ediles, realmente cada uno de ellos tendrá un puesto de trabajo, la presidenta tendrá una sala de reuniones. 60 días tardaron los trabajos que anhelaba la red de ediles de Barranca Bermeja. Un ala del estadio también la que está al lado opuesto también se la vamos a arrendar a la alianza para que la alianza tenga toda su sede administrativa que tiene una vista espectacular y entonces vamos aprovechando la infraestructura del estadio cumpliendo también nuestras metas de dignificar el trabajo de los ediles, de los miembros de las acciones comunales. De obra negra a esta infraestructura pasó a ser la nueva casa de los dignatarios del puerto petrolero.